Sí, pues ha sido una reunión de manera informal con los que hacen parte del Consejo Municipal Juvenil para escucharlos, conocer sus inquietudes y también escuchar propuestas de las cuales pues tienen muy buenas ideas que van en beneficio de ellos y lo mejor como nos gusta a todos, no cuesta nada, es un tema más de voluntad, de ideas y son propuestas que ellos nos han traído y que vamos a implementarlas de la mano de la policía. ¿Propuestas como cuáles? Por ejemplo, temas frente a aspectos de seguridad, como me decían Liz, los parques están bonitos pero nos gustaría, vemos que hay veces que vamos a usar los parques y hay personas de pronto consumiendo alucinógenos entonces que la policía esté ahí pendiente para que realmente el parque lo usen ellos que los niños, que es el fin con el que los hicimos y con el que este año vamos a instalar más entonces la idea es que con los auxiliares puedan estar, digamos, haciendo unos recorridos que puedan estar haciendo una presencia en los diferentes parques para que realmente sean los niños los que hagan el uso adecuado de estos. Más acompañamiento por parte de la institucionalidad Integración y, pues digamos, haciendo un recorrido por, digamos, las diferentes oficinas les contaba la importancia también que la personería haga parte y nos acompañe en las diferentes reuniones ya que la personería, digamos, ese garante, esa persona o entidad que puede velar para que demos cumplimiento a los diferentes compromisos lo importante es involucrar también a bienestar familiar a todos los entes que velamos por el que hay protección de la infancia y la adolescencia Un trabajo muy atractivo ¿Qué se siente trabajar con los niños? No, pues, soy ya padre y, digamos, siempre uno busca lo mejor para ellos Entonces, pero, escuchar, digamos, esas ideas, las inquietudes, cuál es la problemática que sienten porque uno tiene una perspectiva pero ellos son los que ya viven, digamos, los diferentes problemas Entonces, hicimos todo un, digamos, fue una mesa de trabajo donde yo también contaba experiencias propias de la importancia de saber decir no cuando sabemos que algo está mal de tener carácter y que podamos ser multiplicadores de eso que si sabemos que algo está mal hecho, pues, no tenemos por qué hacerlo o sea, si sabemos que está mal hecho Entonces, de tener el carácter de decir que no ante esas situaciones y que nos ayuden, que si saben que hay algún tipo de problemática en las instituciones o donde las identifiquen, nos lo hagan saber para poder nosotros exigir resultados ¿Cuál es el mensaje para los niños que por circunstancias no han podido estar ni ayer ni en el día de hoy? Bueno, queremos también, y esa fue una propuesta de un padre de familia que esas jornadas y esas reuniones también las hagamos en las instituciones educativas Vamos a organizar unos espacios también con los padres, con los docentes para llegar también a las instituciones y poder tener esos espacios de diálogo directamente con los niños y con los jóvenes Bueno, vamos a ver si podemos hablar aquí muy rápidamente también con los menores que han estado acompañando este proceso Bueno, John, ya tenía la oportunidad, ya conocías la parte de la alcaldía Un poco, por lo que estaba en unas clases de guitarra con una profesora ¿Cómo te has sentido? Bien, muy bien, seguro ¿Te gustó la visita? Sí ¿Cómo te sentiste? Bien, gracias al alcalde por ese recorrido tan bello de la alcaldía me pareció muy bien ¿Y las propuestas que has traído para esta reunión? Pues, mis propuestas serían como hacer más ciclovía, tener más seguridad con los niños porque ya a los niños los dejan como en la calle, los dejan que hagan todo lo que ellos quieran y eso no es así, todavía son niños, necesitan de mucho cuidado Apoyo y responsabilidad Sí Sí